Para el 4 de septiembre se anuncia un taller destinado a capacitar a personas en la producción de dispositivos para tener una mejor calidad de vida de adultos mayores y discapacitados. Este evento se va a desarrollar en la Casa de Gobierno de la Provincia de Misiones. Reitero, el día 4 va a estar en esa ocasión Rafael Kojanov, un hombre que pasa largamente los 90 años y tiene un espíritu increíble. Y vamos a ver qué piensa él sobre esta tarea que él desarrolla con tanta pasión. Lo viejito, lo discapacitado, necesitan tecnología. Entonces dije, bueno, acá sí, nosotros podemos jugar un rol. Vamos a los geriátricos. Y en uno de los geriátricos me dicen, don, ¿ustedes qué hacen cosas? Ya sabía que nosotros hacíamos cosas. No puede ser algo porque no se caigan los bastones. Nunca me olvido el efecto que hizo mi vida. Y yo nunca me puse a pensar en eso. Volví al índice y volando. Entonces, uno de los muchachos del equipo se levanta y al rato vuelve con un pedazo de goma ojota. De goma. Y bueno, con una ranura así, con un agujero. Otro en el bastón. Pone así. Y obviamente, apoya plano contra plano en la pared y no se cae el bastón. Si la tecnología que voy a usar es más moderna, olvídate. La tecnología que vale es la que resuelve el problema. Nunca me puse a pensar que me levanto y yo ya, qué sé yo, siento que tengo motivos por el cual levantarme y vivir y trabajar y hacer cosas. Así que de modo que nunca me puse a pensar si hay una motivación especial. La motivación es la vida. En todo caso, te diría el sentido que tiene mi vida. Y además, yo dirijo el Centro de Tecnologías para Salud y Discapacidad del INDI, desde el cual, digamos, estamos desarrollando una actividad muy fuerte para mejorar, justamente desde lo tecnológico, dispositivos, ayudas técnicas que permitan que la vida sea más aliviada para personas con discapacidad o para personas de tercera edad. Así que no sé si contesto bien tu pregunta, pero es lo que me sale. ¿Alguna vez fue víctima de discriminación por la edad? No, la verdad, no. Bueno, no sé, por lo menos no me di cuenta para decirte la verdad. Y si hubo algo así, la debo haber superado fácilmente porque no me quedó como un resentimiento con una marca de que me la hicieron a mí. Rafael, ¿y qué ha aprendido en estos 90 años? Upa, mucho. ¿Algo que quieras rescatar? Aprendí primero que tenés que disfrutar las cosas buenas de la vida y tenés que afrontar las cosas que no son buenas, bancarlas, como decimos. Pero una de las cosas que me parece que hacían mucho daño a la gente y a mí también, y que me di cuenta y fue un aprendizaje, es dejar de pensar cuando te pasa algo que no te gusta, pensar que te la hicieron a vos. ¿Por qué me la hicieron a mí? Yo que soy tan bueno, ni me hicieron esto, o por qué me pasó a mí. Esto te alivia bastante. Dejas de poner culpas en los demás de las cosas, y entonces aún las cosas malas las afrontás porque son así, porque la vida es así. Esta es una de las cosas que te podría decir que aprendí. Otra cosa que aprendí mucho es, yo estuve casado 70 años, 6 de novia y 64, 6 de novia en Resistencia en el Colegio General José María Paz. Y nos queríamos mucho y nos llevó muy bien, tenemos 3 hijos, 7 nietos, 7 bisnietos, falleció mi mujer hace 5 años. Pero de alguna manera nos queríamos tanto que ella me decía, ¿por qué sos tan loco vos que te metés en todas las cosas? Y trataba de que no me meta en todo. Y yo le decía, yo lo único que espero de vos es que me haga un poco más de caso, nada más. Esto parecía medio chiste, pero en serio, cada uno trata de hacer lo mejor posible para el otro. Y entonces te cuesta terminar de entender algo que yo llamaría aprendizaje. Cada uno es como es, la gente no va a cambiar porque vos le digas que cambies. Y yo con mi mujer hicimos un pacto y dijimos, mira, nos queremos mucho, respetémonos como son y no tratemos de cambiarlo al otro. Lo cual mejoró mucho, pero no solo en la relación nuestra. En general en la vida, hoy, si vos querés discutir con alguien, digamos que sea macrista o kirchnerista, cualquiera de dos cosas, no te escucha, no hay razonamiento, me está pasando a mí con amigos.